Pero ya la cargamos todo el rato, ¿verdad? Hasta esto, ayúdenos. Ya llegamos, por lo menos ayúdenme a bajarlo. ¿Te duele, Rach? Por lo menos. No ayudaron nada. Se supone que tenemos que trabajar en equipo. Finalmente podríamos abrirlo. No puedo creerlo. Cabra migra. Pretenden salvarse, escúchenme, pretenden salvarse con los disfraces. Pero es que son fardos, se supone que nosotros lo abrimos después de comprados, es como una lotería. Pero nosotros dijimos que queremos prendas de mujeres. Mentira. ¿En serio? ¿Ustedes tampoco se dieron cuenta? Mírate de bombero. ¿Y qué tú quieres que te coma tiburón? Esto es Girl Scout de mi país. Eso lo hice yo. ¿Les dije? ¡Eso es el perfume, el perfume! ¿Cuánto le costó el pardo? Oh, no quiero decirte. ¿Como 25 lucas, 50 lucas? Ya, por esa porera vale 25 mil. Y ahí como le vamos a dar más valor, se la vamos a poner a la perla, la vamos a sacar una foto y vamos a decir, se vende la ponera a la perla, 50 mil. Y todo el resto de esto es para machilarlo. ¿Qué están haciendo acá con tanta ropa? Bueno, bendita, mira, esto es pa' ti. Queríamos comprarte un fardo con ropa de mujer, mucha ropa de mujer para ayudarte en tu emprendimiento. Sí, pero yo la ropa que compro, no la compro acá, la compro en Perú. Y además que yo escojo las cosas que compro. O sea, nunca compro fardos porque no sé lo que viene. ¡Ay, me voy a casar! Llegó el momento, venga. Llegó la señal. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Ande a la mano. ¡No! Mira, mira, mira cómo va eso. Mira cómo va eso. ¡Parría, paría, paría! ¡Parría, paría, paría! ¡Parría, paría, paría! No, no, no. Y ahora sácame la ropa. ¡Oh! ¿Quieres que le saque la ropa, no? ¿De verdad? No, porque siempre está mal pensado. Pero es que te estoy hablando... ¡Sácame el... ¡Oh, no puedo creer que siempre quise hacer esto! ¡Oh! ¡Uy, chico! ¡Oh, gente quise hacer esto! ¡Espérate!